Antes de empezar con el vídeo de hoy, porque cuando he ido a saludar he dicho, digo, uy, se ve Entonces si veis algo raro por aquí, el otro día me fui a un evento con Alma, nos vinimos arriba y nos hicimos un tatuaje cada una Las cosas de la vida, así que en el vlog de la semana pasada os enseñé y os vinisteis conmigo literalmente a hacernos el tatuaje Que no tenía para nada planificado hacerme y la verdad es que es precioso, así que en el vlog de la semana pasada os hablo más de esto Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de a lo que habéis venido que es a los productos de maquillaje de Kiko Hace como un mes o dos meses más o menos os subí un vídeo probando productos de Kiko que acababa de llegar a Look Fantastic Y la verdad que empecé a probarlos y obviamente tenía como mis favoritos que son los lápices de labios Pero había otros productos como que no me habían llamado mucho la atención en ese momento y decidí darle una oportunidad A raíz de ese vídeo me he empezado a enamorar de ellos a tanto nivel que he comprado más productos para probar Me he enamorado de más productos y por ese motivo hoy estamos aquí sentados viendo los mejores productos que para mí merecen la pena de Kiko Milano Obviamente hay muchos más que tengo que probar pero ahora mismo a día de hoy esto sería mi máxima recomendación Si queréis empezar a probar la marca o coger más productos de la marca que de verdad os puedan interesar Así que espero de verdad que estéis muy bien y vamos a empezar con el vídeo de hoy Como os he dicho antes estos productos yo los cogí en Look Fantastic ¿vale? Tengo el código de descuento que no es afiliado que es LF Leticia y siempre os van a hacer un descuento en muchísimos productos de la marca Así que os voy a dejar en la descripción el código y también los enlaces de todo lo que os voy a enseñar en el vídeo de hoy Dicho esto vamos a empezar con el primer producto y el paso a paso del maquillaje que llevo ahora mismo Y así también vais a poder ver todos los productos en acción Así que voy a empezar por su línea que es de Skincare pero yo la verdad que la utilizo más como primer ¿vale? Son hidratantes pero a mi me gusta mucho utilizarlo justamente antes de la base de maquillaje Y mi rutina de Skincare la hago exclusivamente en el baño Entonces aquí tendríamos la línea Hydra Pro Matte e Hydra Pro Glow A mi estas me gustan porque son texturas muy ligeritas En si son cremas hidratantes pero yo los veo más como si fuera un serum por la ligereza que tiene Entonces la línea Hydra Pro Glow esta me gusta si tenéis la piel más tirando a seca, normal Y queréis aportar ese punto de glow y hidratación en la piel viene de lujo Las pieles con brillos como es mi caso yo tengo la zona de la mejilla un poco más seca Yo la suelo aplicar exclusivamente ahí La textura se trabaja súper fácil, se extiende muy bien Y después de aplicarla no es para nada grasa, no aporta nada de grasa a la piel Pero deja la piel con un brillo y un glow preciosísimo Yo incluso lo puedo aplicar en todo el rostro y no habría problema ¿vale? Pero como yo ya tengo brillos lo dejo exclusivamente en la mejilla Así que esta la verdad que me hago enamorado principalmente por el glow que aporta La parte de skin care que es aportar hidratación y obviamente que no es nada grasa Y lo pueden utilizar todos los tipos de pieles Y si tenéis brillos y los primeros matificantes os resultan un poco resecos o no funcionan muy bien Aquí tendríamos la línea Hydra Pro Matte Esta os voy a enseñar el clip de la aplicación porque vais a ver que en mi frente hay mucho brillo Y de repente el brillo se mata, o sea se elimina totalmente Lo bueno que tiene esta crema es que te mantiene la piel hidratada para nada reseca Pero te mata el brillo de la piel Y así también consigues como controlarlo un poquito más durante el día Obviamente luego hace falta el polvito para poder matificar O retocar dependiendo de la base de maquillaje Pero si tenéis brillos y queréis una crema que hidrate Pero que controle un poquito los brillos y matifica el rostro Esta sería la mejor para vosotros Yo por eso las combino muchísimo Esta en la mejilla y esta en la parte central De verdad que las tengo en mi habitación y las uso como primer en muchas ocasiones Dependiendo de la base que utilice en ese momento Y me gustan un montón Así que es el típico producto que vas a Kiko Y a mi personalmente no me llama la atención Porque yo ya tengo mi rutina de skin care Pero una vez que los pruebas dices Oye que funcionas muy bien Continuamos con los ojos Y tengo que decir que todavía no he encontrado una paleta que me guste y me enamore de Kiko Que diga esta la necesitáis Es como que hay sombras que si, sombras que no Y no llegan a enamorarme totalmente Así que si tenéis alguna paleta de Kiko que os guste Y que obviamente no sea colección Pues ponedmela en comentarios que la pueda probar Pero personalmente los que de verdad me he enamorado de un formato en polvo Son las sombras individuales Tienen un precio buenísimo Y las sombras son súper cremosas Súper pigmentadas Y las podéis difuminar y modular la intensidad Muy bien Así que para el maquillaje que llevo ahora mismo He empezado utilizando el tono 30 Para poder marcar la zona de la cuenca Y la verdad que estas son de las últimas que he ido comprando Y me gusta mucho para poder hacer maquillajes como más naturales Esta vale para la cuenca Para el párpado móvil Donde queráis Pero a mi me gusta mucho un poco para definir de una manera muy natural Después he ido por la 35 En el pan parece más clarito Pero es mucho más intenso cuando lo trabajas Y esta me gusta para poder hacer el eyeliner en degradado Pero como ahumado en todo el párpado móvil O aplicado en la V final Y difuminado Queda de lujo O sea es la típica sombra Que marca sin ser muy intensa Porque no llega a ser a negro Pero define muy bien la mirada O sea es muy bonita Creo que son clásicas Y básicas que podéis tener en vuestra colección Y la que no he usado Pero fue la primera que me compré Es la negra No sé el tono Porque se me ha borrado Pero un negro mate Sencillo ¿Sabéis cuál es? Este no puede faltar Y luego Me he ido a por los eyeliner O sea amo los eyeliner Tengo bastantes tonos Entre marrones más claritos Marrones más intensos El negro El azul El borgoña Me flipa esta fórmula Son tonos muy cremositos Y lo bueno que tiene la línea Long Lasting Es que una vez que lo trabajas Te permite el difuminarlo en el momento Pero se asienta Y no se mueve Para nada He usado el tono negro En la línea del agua Que es el tono 16 Y esa se queda ahí No llega a haber transferencia En la línea inferior Y es lo que me gusta Que son lápices Que puedes trabajar en una zona Y sabes que se van a mantener Todo el día Sin necesidad de tener Que está retocando Reaplicando O usar primer para el párpado móvil Solos aguantan muy bien Para este maquillaje He utilizado el tono número 4 Lo que es aplicar En las raras de pestañas Y ya luego lo puedes difuminar Lleva en la parte de abajo Como si fuera una pequeña esponjita A mi personalmente no me gusta Pero también lleva Un sacapuntas Vale Lo digo para que lo tengáis en mente Que justamente en el culito Del pincel Viene un pequeño sacapuntas Para poder dejar la punta Totalmente finita De este lápiz Ya que no hace falta Ningún sacapuntas Sino que lo que tenemos que hacer Es girar Para que pueda salir el producto A mi la verdad Que este tono me gusta Porque le da como un toquecito Al ojo No llega a ser totalmente negro Pero si que marca la mirada Y la verdad es que la fórmula Para mi es lo que me gana O sea el aplicar difuminar Y que se mantenga Me encanta Y yo la verdad Que de esta manera Ya tendría lo que es el eyeliner hecho Pero para poder enseñaros El otro producto También lo he aplicado encima Que tendríamos El ultimate pen Personalmente Me gustan los eyeliners Que sean negros Mates E intensos Y obviamente Que no se muevan Y me gustan los que son de fieltro No de pincel Vale Los de pincel es como que tuvieran Muchos pelitos Y cuando trabajas el eyeliner Si no tienes mucha práctica Se te abre Te cuesta crear el trazo A mi me cuesta un poquito más Y este en cambio Al ser de fieltro Me resulta mucho más fácil Llegar a ras de pestañas Y empezar a crear el rabillo Me enamoro el día que lo probé Por lo mate y lo negro que es Pero sobre todo Por lo cómodo Y lo práctico que es A la hora de poder maquillar el eyeliner Pero obviamente Si os cuesta crear el eyeliner El truco de la pegatina Es lo mejor del mundo Y en un momento tienes el eyeliner perfecto Con ese degradado Entre el negro El rojizo Y luego el marrocito del final No tengo máscara de pestañas Porque no he encontrado Una que me enamore Así que al igual que la paleta Si conocéis alguna Por favor Ponedmela en comentarios Que la probemos Pero de ojos sería Esa sección exclusivamente Y ahora pasaríamos al rostro Bases de maquillaje He probado algunas Y obviamente están bastante bien Pero la que me tiene enamorada Y uso últimamente Y creo que va muy bien Para cualquier tipo de piel Es su Daily Protection BB Cream Tiene una protección solar del 30 Yo utilizo mi protector solar Y luego esta encima Porque la uso más como maquillaje Que como factor de protección Pero me gusta Porque ahora mismo la llevo en el rostro Y es como si llevara una base de maquillaje Y no Llevo una BB Cream Es súper natural Unifica muy bien el tono Y le da un poquito de cobertura Si que deja la piel Con un acabado un poco más hidratante Con glow Pero no es para nada graso Yo siempre retoco con polvitos Y obviamente utilizo Mi loción matificante Para poder controlar los brillos Pero me resulta una BB Cream Muy cómoda de llevar en el rostro No es para nada cremosa Como si fuera untuosa Sino que es muy fácil de trabajar Con la brocha como habéis visto Con las manos si queréis Es muy cómoda de trabajar Y me gusta porque hace el efecto De base de maquillaje Dejándote la piel Pues preciosísima Y aguanta muy bien durante el día Os voy a dejar el primer vídeo Que grabé de Kiko Para que podáis ver estos productos En acción a lo largo del día Y así también podéis ver la duración ¿Vale? Pero de verdad que la fórmula O sea mirar con el lápiz Que he aplicado antes Lo trabajáis encima Cubre bien Aunque obviamente no del todo Porque no es full cover Pero te deja la piel Muy bonita Muy natural Y preciosísima O sea que Yo me cuesta mucho dar Con BB Cream Que me gusten Porque la mayoría suelen ser Muy textura en crema Muy grasas Y eso en mi piel Con brillos No le va bien Pero esta Le va de lujo Y ahora para mí Este yo creo que es el producto estrella El más vendido de Kiko El que la gente más le gusta Y es porque tiene una fórmula Buenísima Y son su línea en stick Tanto iluminador Como contorno Al igual que el colorete Voy a empezar por el iluminador Que es el Radiant Touch Voy a poner Yo de este utilizo El tono número 100 Y de primeras Antes que lo vea en la aplicación Mirad la cremosidad De esta fórmula O sea mirad el brillito Que tiene Me gusta mucho Trabajarlo con el dedo En la piel Sin sellar con polvos sueltos Y le das como ese primer toque Para que quede como Más natural Y más sutil Y si luego lo quieres Potenciar mucho más Lo trabajaríamos Encima del polvo También con el dedo Cogemos la zona En la que queramos Que se acentúe mucho más Y simplemente a toquecitos Sin arrastrar Se puede aplicar muy bien Es una fórmula cremosita Pero tiene como un acabado Digamos como empolvado Una vez que lo trabajas Por ese motivo Creo que es de esas fórmulas Que se mantiene bien Durante el día No mueve la base de maquillaje Que ya se ha aplicado Y se queda como Muy bien integrado Con el corrector Y el resto de productos Pero mirad que glow Más bonito se queda en la piel O sea es precioso Creo que hay varios tonos Pero a mi me gusta El tono champán Por eso el 100 Es de mis favoritos Y de bronceador contorno Tengo dos tonos El 201 y el 200 Uno lo acabo de comprar Porque quería tener los dos Y el otro ya lo tenía Esto es para mi Si simplemente queréis marcar Y de dejar como un acabado Muy natural Es vuestra fórmula Se difumina muy bien Con la esponja No mueve tampoco La base de maquillaje Y le deja como un tono Muy natural Podéis modularlo perfectamente Yo lo único que en este caso No lo he querido modular Porque os voy a enseñar Uno en polvo Que también me gusta Pero es una fórmula Que si solamente queréis Trabajar con productos en crema Os lo va a permitir Muy bien Los tonos de verdad Yo creo que encajan A muchos tonos de pieles El 200 Que es el que llevo ahora mismo Como veis Es mucho más cálido Y hace más efecto De bronceado de la piel Pero el 201 Es como un poquito Neutro Más intenso ¿Vale? Entonces si queréis Como acentuarlo un pelín más Serían estos dos Yo la verdad Que entre los dos Me encaja uno u otro Perfectamente Como se difuminan también No habría problema Pero así os enseño Un swatch Del 200 Y del 201 Como os habéis fijado No ha habido ningún corrector Entre la BB Cream Y los productos en el stick ¿Por qué? Porque no he encontrado Ninguno que me guste Y me apasione Es como que lo pruebo Y digo No corrigen No me aguantan Me cuesta Así que si tenéis alguno Que veáis que tenga Buena cobertura Buena duración Por favor Dejadme en los comentarios Que lo podamos probar Así que Después de los productos en el stick He sellado con polvos sueltos Mis polvos favoritos Y he continuado Con bronceador en polvo Y este de verdad Que lo amo O sea si queréis un bronceador Con efecto glow Que le dé calidez Pero que le dé más brillito A la piel Esta es vuestra línea O sea esta es vuestra línea Yo tengo el tono 2 Pero mi favorito Es el tono 1 Mirad lo que lo amo Que he cogido ya mi tono de verano Hasta ese punto he llegado Pero el que más suelo utilizar Y el que llevo ahora mismo Es el tono 1 Este tiene ese efecto marmolado Que en el momento que lo aplicas Le va a aportar mucho más glow Y mucho más brillo a la mejilla Me gusta porque le puedes modular Perfectamente la intensidad Y darle como más calidez O dejarlo un poquito más natural Por eso combina muy bien Con el producto en stick Con el otro le podemos contornear Y con este Darle un pelín más de calidez Y definición a la piel Es una fórmula Que os digo la verdad No tiene partícula No tiene nada de brillito encima Pero en el momento que lo veis O sea Es que tiene un brillo natural Tan bonito Tan 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 bonito Que no sé por qué Este no lo habla más gente O sea de verdad Tenéis que probarlo No sé por qué este producto No lo usa más personas Pero deja la mejilla Preciosísima Y yo creo que desde el día Que probé este bronceador Por primera vez Lo he usado a diario O sea está siendo uno de mis favoritos De los últimos meses Por la calidez Y el brillito Que aporta la piel Y después de esto Ya que el iluminador Me he quedado exclusivamente Con el producto en stick Tenemos que ir también A por coloretes Que yo creo que esto fue No recuerdo cuál fue primero Si fueron todos a la vez O primero el colorete Y luego sacaron ya Los productos de iluminador Y contorno Estoy un poco en duda Pero el colorete en stick Mi favorito es el tono 7 Que es el que llevo ahora mismo Y también he comprado uno más Porque quería aumentar la familia Es un color como rosita Amarronado Muy natural Lo puedes trabajar muy bien Directamente en la mejilla Con la esponja O con la brocha Que es como a mí me gusta Para poder modularle Y darle un poquito más de intensidad Con la brocha además Lo puedes coger Sin ningún tipo de problemas Trabajarlo encima del polvo Como habéis podido ver Y aumentarle Y darle la intensidad Que vosotros queráis a la mejilla Este Como es tan natural Nunca os vais a pasar Pero sí que se va a poder apreciar Ese rubor rosadito En el rostro Muy bonito Así que este sería El tono número 7 Preciosísimo Y el otro es el tono número 8 Que es el que acabo de comprar ahora mismo Quiero mirar los corales Que para verano Tienen que ser muy bonitos Pero como veis El 8 es un pelín más intenso Y bueno Si queréis también Pues podemos darle un poquito más de intensidad A modo contorno Es lo bueno de los productos en crema Que los podemos combinar Como queramos Por cierto Esto va por orden de aplicación No por orden de favorito Luego al final Os voy a decir Mis 3 3 3 favoritos Que no os podéis perder O sea Lo mejor Y por último Tendríamos Los labios Voy a empezar Por el rojo Que llevo ahora mismo Porque obviamente Es muy llamativo Y es que con estos ojos Necesitábamos algo intenso Pero Pero os voy a enseñar Como mi combo favorito Ahora al final ¿Vale? Pero bueno Voy a empezar primero Por mi mayor recomendación En tema de labios O sea Lo primero que deberíais de probar De Kiko Son sus lápices de labios De la línea Everlasting Color Estos lápices son exactamente Igual que los de ojos Mismo packaging Mismo estilo de fórmula Llevan también aquí abajo El aplicador Y el sacapuntas Y lo que me gusta de esta fórmula Es que son lápices Cremosos de primeras Los puedes difuminar Que incluso yo muchas veces Los uso como labiales Y una vez que se asientan No se mueven durante el día Me gusta mucho Tengo pocos tonos Para lo que me gusta esta fórmula O sea que voy a ir haciendo Como más pedido a look fantastic Para ir aumentando mucho más la familia Porque la verdad que es una fórmula Que me flipa Tiene varios lápices Kiko Pero para mi Esta sería la mejor Y mis lápices favoritos Son estos dos de aquí El tono 405 Que es un color rosadito Precioso Y el 404 Que es más tirando Al lado amarronado Pero bueno Para esta ocasión El que llevo ahora mismo Es el 516 Que es un rojo precioso Y muy intenso Que si queréis que los dientes Se vean más blancos Tendréis que ir a por rojos De este estilo Ahí me gusta Aparte de perfilar Difuminarlo en la parte interna Para marcar mucho más el labio Y ya luego encima aplicar Lo que es la barra de labios ¿Vale? Pero el rojo es muy bonito Y vale perfectamente Como os digo Como labial O preparador Antes de aplicar Un liquid lipstick O un labial en barra Y de labiales en barra Hay dos fórmulas Que me flipan Esta la enseñé En el anterior vídeo Que son labiales O sea Mates Pero de larga duración Muy curiosa la formulación Es de la línea Unlimited Estileto El número 8 Es mi favorito Que es un marrón Un poquito moradito Intenso Este lo pusimos a prueba En el anterior vídeo Y yo pensaba Que iba a ser un labial Normal y corriente Pero no Es cremoso Pigmentado Y sobre todo Me sorprendió Que al final del día Llevaba mis labios pintados O sea me flipa Y luego he cogido Ahora últimamente El 22 Que es muy de la familia De los morados De mi estilo Mirad que preciosidad De labial Y este lo uso mucho En combinación Con un lápiz Que ahora os voy a enseñar ¿Vale? Digamos el combo Que llevo ahora mismo Pero este es muy bonito Así que esta línea Quiero mirar también Los rojos A ver que tal Pero si queréis Labiales en barra Que sean cremositos Con acabado Matic Aguanten Tenéis que verlos Al límite Y para labiales Más hidratantes Y obviamente Que transfieren Tendríamos estos de aquí El packaging Me parece lo más Porque es como si fuera Un poquito como Imantado al final ¿Vale? Y tengo dos tonos El rojito es el que tengo Ahora mismo El que acabo de comprar Que es el 311 Y como habéis podido ver Es muy cremoso Es muy pigmentado Y muy fácil De maquillar el labio Cosa que me gusta Porque como tiene La parte de arriba Más recta Te permite también Como usarlo Como si fuera perfilador O sea que con estos labiales En barra No haría falta perfilar Ni nada Y el otro que también tengo Que este es el clásico Es el 332 Que es más tirando Al lado marrón A mi me gustan mucho Los labios marrones No sé por qué Me flipan Entonces este es como si fuera Un marrón Y como la fórmula Es más cremosa No es tan pigmentado Como el otro Pero también Pues queda el labio Como con más glow Y más brillito Lo único Lo único que hay que tener En mente con este Es que transfiere Pero por lo demás El labial es precioso Y ahora voy a intentar No hacer un destrozo Nos quitamos El labial rojo Retocamos un poquito Los labios Y voy a utilizar El 404 Este me gusta Porque es como Mi tono labio Pero un poquito Más intenso Entonces una manera De marcarte el labio Pero sin ser demasiado Llamativo O directamente El labio muerta Que a mi personalmente No me gusta mucho Ese tono Pero este Me gusta un montón Y luego encima Cojo el tono 22 Que es el rosadito Y simplemente le doy La parte central Porque no lo quiero Tampoco marcar demasiado Y me encanta el combo O sea Me gusta un montón El lápiz lo puedo llevar solo Le añado el bársamo Y ya está Y si no lo combino con este Y mirad que bonito O sea Es como los mismos ojos El mismo maquillaje Simplemente que No tan llamativo Que un rojo Pero precioso Y estos son Mis productos favoritos De Kiko Por el momento Porque no descarto Seguir probando más productos Que me recomendéis O que directamente vea yo Porque quiero ver Más cositas de la marca La verdad Esto es que te empiezas Como a picar Probar una y otra Y ves que te gustan Y es como Quiero ver que más hay O sea que No descarto Hacer más vídeos De este estilo Pero la verdad Es que me gustan Muchos estos productos Y como veis Funcionan muy bien Y en el vídeo Que os enseñé la anterior vez Podéis ver también La duración durante el día Que también es buenísima Así que La verdad Que yo estoy muy contenta Con todo lo que utilizo Pero tengo ganas Lo dicho De probar más cositas De todo lo que os he enseñado Que todos son favoritos Y todos son preciosos Tengo que deciros Que mis tres productos favoritos Principalmente serían Los lápices de ojos O sea sería lo primero Que yo iría Directa a Kiko A poder probar No transfieren para nada Cremosos Y aguantan muy bien Durante el día Misma formulación Pero en versión labios Precioso los tonos Que tienen Aguantan muy bien También durante el día Y también puedes perfilar Perfectamente el labio Sin que se vaya a mover Aquí estoy muy en duda Pero muy en duda Un combo Una negra mate No nos puede faltar Y esta últimamente La uso un montón Para hacer el enero en sombra Así que esta negra mate La voy a meter Porque las sombras individuales Están muy bien Pero Los bronceadores En polvo O sea Este en formato Bronceador iluminador Es tan bonito Y deja tan bonita La mejilla Que es que Lo amo Lo amo Así que De todo lo que os he enseñado Que todo es precioso Para mi Estos tres y medio Cuatro productos Serían mis favoritos Así que Espero de verdad Que os haya gustado Ver este vídeo Lo dicho Os voy a dejar la descripción Todo enlazado Junto con el código De descuento También de Look Fantastic Y voy a leer en comentarios A ver cual es vuestro Producto estrella De Kiko Que ese producto me recomendáis O vuestro favorito De la marca Y si habéis llegado Hasta el final del vídeo Ponerme este emoji En comentarios Así que nada Espero de verdad Que os haya gustado Y os espero aquí En el próximo Chao Chao